Aquí estamos mis queridos compañeros, continúo la posta del programa porque habíamos anunciado este tema de el cuidado de nuestras uñas. Dice mucho de nosotros que tengamos nuestras uñas sanas, en buen estado. Hoy queremos plantear ese tema, le damos la bienvenida. Siempre es un gusto tener al Dr. Clever Ollague aquí en nuestro programa. Doctor, ¿cómo sabemos que nuestras uñas están presentando un problema? Bien, como usted acaba de mencionar, Ursulita, la carta de presentación de una mujer y un hombre, por decirlo así, son sus manos. Y dentro del contexto de las manos están las uñas. Es importante saber de que las uñas se pueden ver afectadas por múltiples enfermedades, pero en el 50% de ellas son causadas por los hongos. Eso parte de que muchas personas comienzan a recibir tratamiento para los hongos. De verdad, los tratamientos de los hongos es importante que se sepa de que se deben de hacer cuando normalmente el dermatólogo, el dermatólogo es el especialista que ve las enfermedades de las uñas, diagnostica qué es lo que usted tiene en las uñas. ¿Qué tipo de problema es? Porque seguramente como hay muchos productos en el mercado que se anuncian de manera libre, entonces las personas dicen, ah, yo tengo algo parecido a lo que salió en la foto del comercial. Entonces me compro ese medicamento y eso no es correcto. Y este es un problema porque hasta el doctor Google, como yo siempre digo, la gente cuando ve una enfermedad siempre googlea. Todo googlea. Y todo lo compara y dice, ah, yo tengo lo mismo como usted acaba de mencionar. Y claro, están diciendo que me ponga esto, tome esto. Y es un gran problema la automedicación. Porque las enfermedades de las uñas, que pueden ser diversas, si uno no las identifica bien, y sobre todo si el factor que lo está agravando no se lo elimina, los tratamientos son largos y muchas veces tóxicos porque los tratamientos de los hongos de las uñas, sobre todo de los pies, tardan entre 6 meses, 8 meses y hasta un año para que usted recupere su hongos. Doctor, ¿cómo me puede caer hongos en las uñas? Por ejemplo, una mujer que se hace el manicure o el pedicure de manera frecuente y se va a un lugar donde quizás no tienen la higiene para las herramientas de trabajo. Eso podría provocar un hongos. Sí, aquí hay dos escenarios, los podólogos y las manicuristas. No quiero decir que con esto no sean buenos profesionales, ellos tienen su ámbito. Pero los podólogos y las manicuristas manipulan las uñas. Si estas personas manipulando una uña infectada y con ese mismo instrumento va tocando otras uñas, téngalo por seguro que la van a ir contagiando. Por eso es que yo siempre recomiendo a las mujeres, sobre todo, que cuando se van a hacer un tratamiento de manicure o de belleza en las manos, deben llevar sus implementos y de esa manera decirle hágamelo con esto, llegar a casa, lavarlo, obviamente ponerle todos los antisépticos, secarlo y guardarlo. Porque cuando a usted le liman las uñas o le cortan las uñas, las escamas hacen de que a la otra persona que probablemente no tenga afección de las uñas, le va transmitiendo obviamente los hongos. Si no hay un buen diagnóstico, un buen tratamiento, ¿qué complicaciones posteriores podría tener? ¿La pérdida de la uña? Bien, nosotros en la clínica hermatológica Ollaguez, si usted viene con una enfermedad de las uñas, primero identificamos si hay hongos o no hay hongos. Y dependiendo de la especie del hongo, es el tratamiento tópico, oral y el láser, que es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque si usted es diabética, hipertensa, está tomando muchas medicinas, o tiene problemas de hígado graso y estás tomando medicina, puedes complicar más tu problema de salud. Entonces, el tratamiento con láser es actualmente el gol estándar prácticamente para tratar sus hongos en las uñas sin tomar medicina, máximo aplicar una loción. Y de esa manera, en 90 días, máximo en 120 días, recuperamos las uñas entre un 80 y un 90%. Doctor, ¿es reversible el problema? Hay personas que dejan pasar mucho tiempo y a veces se les cae la uña o se les engrosa la uña. ¿Estos problemas se pueden revertir? Urzulita, aquí es importante primero determinar si es por hongo o no, porque si no es por hongo, por ejemplo, si es una psoriasis unguial, si usted tiene una uña afectada por la psoriasis, no va a haber una reversión. Pero si es una infección por hongo, téngalo por seguro de que sus uñas quedan nuevamente sanas, dependiendo obviamente de la agresividad o la severidad de la infección. Porque si usted tiene unas uñas distróficas, alteradas, engrosadas, en la cual se ha perdido mucho plato unguial, entonces el tratamiento es más largo y probablemente recuperes un 80%. Doctor, en aquellos accidentes, cuando uno se aplaza el dedo con una puerta, cuando le cae algo muy pesado en la uña y se pone morada, se cae la uña, ¿estos tratamientos también tienen solución? Claro. Por ejemplo, las personas que hacen deporte y utilizan zapatos inadecuados, o cuando usted se lastimó, por ejemplo, la uña, eso predispone para que el hongo entre. Entonces se sobreinfecta esa uña que tiene un trauma. Pero si el trauma dañó la matriz, es decir, la que da origen a la uña, es difícil que la uña vuelva a salir normal. Por eso es importante hacer la historia clínica de la enfermedad un día. Cuidados diarios, tanto en las uñas de los pies como en las uñas de las manos. Aquí viene el otro problema de los uñeros, por ejemplo. ¿Qué hacen las personas? Comienzan a meter el cortaúña y comienzan a lastimarse los dobles. O a jatarse los cueritos. Exactamente. En el momento que usted crea una puerta de entrada, entran las bacterias. Y ahí viene un gran problema, sobre todo para los diabéticos, porque la muerte del diabético comienza en los pies. Entonces, cuando hay esa lesión ulcerosa, manipulada, cortada, téngalo por seguro que es un dolor de cabeza. Por eso yo siempre digo que los pies hay que cuidarlos. Hay que saberlos cuidar. Si usted tiene un podólogo profesional o una manicurista profesional, téngalo por seguro de que va a tener una uña sana. Y si está enferma la uña, tiene que buscar un dermatólogo, que es el especialista que le va a mejorar su sonido. Muchísimas gracias al doctor Cleo Ollaguer. ¿Mensaje o recomendación final para todos los que están atendiendo este tema? Bien, es importante saber que el 50% de las personas, sobre todo adolescentes y adultas, tienen problemas de las uñas. No automedicarse porque es un gravísimo problema. Primero por costo, por tiempo y porque puedes complicar alguna otra enfermedad. Y siempre hay que cuidar al dermatólogo. Nadie se muere por una infección de las uñas, ¿verdad? Pero estéticamente puede ir dañando las uñas y obviamente no va a tener una respuesta correcta. Por eso es importante visitar al dermatólogo, que le haga un diagnóstico correcto y el tratamiento dependiendo de la patología que obviamente tenga en sus uñas. Y a tiempo también, apenas surge el problema, acudir donde un profesional. Muchísimas gracias a mi querido doctor Ollaguer por todas estas recomendaciones que nos da en relación a la salud de nuestras uñas. Vámonos con Isaac, él tiene mucho más para su vida.